El Cholco, el derrujido de León Ahí está su saludoso para ustedes Saludos a la sección para Benito Ingobernable A la banda solidaria que como siempre está con nosotros Por supuesto A Benito Minol, un saludo a mi hermosa Sexingrafa, la hermosa Dariló Saludos a la sección nada más y a Venus A también a quien tenemos, a las chicas Roderas, el famoso Manuel Baez Los fantásticos de Tepaclasmo Para toda la banda de Toluca, gracias Por estar con nosotros, un saludo a la sección Con todo el afecto y el cariño de su niño Simba Saludos a la sección para Germán Y su amor, almas sin veros De corazón, gracias Con la rola de tus ojos bonitos, ahorita la buscamos Para toda la banda solidaria que está con nosotros Un saludo esencial Al famoso Ricochelas, a toda mi banda Gracias por estar con nosotros Nos damos con esta melodía, por supuesto Para incluirla dentro de su disco compacto Donde lo vamos a estar compartiendo Para todos ustedes, terminando Nuestra participación Escucha esta melodía Se la vamos a dedicar en especial para Benito Ingobernable Charlie Martínez Se llama La Cica Escúchalo Charlie Martínez El famoso Mexicología El famoso Mexicología Y me dejaste llorando Y me dejaste llorando Y me quedé como un conto Con tus flores Y si no me quedas ver ¿Para qué me andas quitando? Toma tu luca simpatía loca A cuantos Los locos Ahora Liz y Yane Dejándolo Para Liz y el pequeño César contigo Simba En el lugar yo he jugado Riendote tú eres feliz ¿Cómo se? Que estas cosas no me gustan Lo lleno 97 Contigo Charlie Esperando Que estas cosas no me gustan Yo me quedé llorando Todos los chicos Los gajos sacatercos El famoso Pocoyo El chivo Chino para tú Y el choque Y el veneno Te llame Otra chico Y el famoso Que como me estés molestando Toma Marito Charly Charlie Martínez Es el Simba Toma dice Toda la banda de Bayón Para Juanito Que dice Cien tres puntos Ayana y Gavaggio Yo ya aprendí mi lección Sigue feliz tu camino Anaceli 82 de Cochacinco Quisiste La banda revelando Desde el salsa sabor No volverá a suceder De lo que tú a mí me hiciste La cita de aquel lugar Venga el saco de DC Llápenla hermosa Sipa Coqueta Echernos solitarios Y el ricochet Tú has citado Aplejándolos como aquí En el lugar Y el jugado Ruyéndote tu eres ¿Cómo que sé? Estás con feliz sabor El pequeño yaíl Me dejas de quedar Y a con el rugido de León ¿Qué estás contando de Río y Martínez? Yo me quedé llorando La organización y los masters rookies Para el Mickey y para el Mouse Oblicidad de León Oblicidad de Stampin La Casa del Solidero en la Cacomuico Estás contando ¡Venora! Charlie Martínez ¿Qué es la cosa? Sipa ¿Cómo se? Charlie Martínez Ya presente la organización ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!